Verás es cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, dar las gracias a nuestros amigos de Altiz, Juntos Sin Límites, por esta entrevista del día de hoy. Claro que sí, Rafael. Y una entrevista que es uno de los temas que probablemente dentro de la comunicación más ha crecido en los últimos años es el tema de la responsabilidad social corporativa. Qué bueno que haya sido así, porque es la parte quizá más sensible dentro de las organizaciones y la que más aporte hace a nuestra sociedad. Y tenemos con nosotros a Tamara Navarro, quien es líder de responsabilidad social corporativa de Grupo Ramos, con quien vamos a estar conversando de esta campaña que se llama Regala Vida, que Grupo Ramos está haciendo conjuntamente con UNICEF. Bienvenida, Tamara. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, a ver, obviamente el objetivo siempre de una campaña de responsabilidad social corporativa siempre es ese aporte que se hace a la sociedad, a un grupo específico dentro de la sociedad. Pero en este caso ustedes se han unido a UNICEF, que es una de las instituciones más prestigiosas en el mundo para ayuda a los niños y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. ¿De qué se trata Regala Vida? Bueno, la campaña Regala Vida nace a raíz de una firma de un convenio que tuvimos con UNICEF en el año 2015. Bajo esta firma de convenio, nosotros nos comprometíamos a hacer un aporte anual a la iniciativa Madres y Recién Nacidos Bien Cuidado. Este aporte es de 50 mil dólares anuales, lo cual ya llevamos cuatro años haciendo este aporte como empresa. También la parte del convenio incluía que realizáramos campañas sociales con nuestros clientes en las tiendas. Y de ahí nace la campaña Regala Vida. Es una campaña que en sus inicios fueron una en Madre y una para Navidad. En Navidad hemos hecho dos y para Madre cuatro y con esta ya su quinta versión. Muy bien. En lo que van de estos cuatro años, la campaña en tienda ha recaudado 3.4 millones de pesos y sumándole los nueve millones que nosotros hemos aportado de manera directa a esta iniciativa, hemos podido, vamos a decir, poner nuestro grano de arena hacia un tema que es, vamos a decir, muy relevante en nuestro país, como es la muerte materna y neonatal en infantes aquí. Sabemos perfectamente que nuestro país tiene una tasa muy alta. Y el tema de muertes maternas. Claro. Es una de, lamentablemente hay que decirlo, tiene una alta incidencia en porcentajes tanto en América Latina como en el Caribe. Entonces nos unimos a UNICEF para contribuir a reducir esta tasa. Buenísimo. Con relación al tema de UNICEF, esto se hace conjuntamente con otras entidades ya que el fuerte de ustedes como retail no es trabajar estos temas, sino se tienen que auxiliar de entidades amigas para poder trabajar ya la logística y todo esto. ¿Con qué instituciones estamos trabajando? Bueno, esto lo maneja directamente UNICEF. UNICEF interviene bajo la iniciativa. En sus primeros momentos fueron 12 hospitales. Sin embargo, ya en el 2018, el Servicio Nacional de Salud decidió entrar más hospitales y aplicar el protocolo que lleva la iniciativa a más hospitales del país. Y de 12 pasaron a 21 hospitales. ¡Wow! Ya la iniciativa lo que básicamente se basa es de trabajar directamente con el personal que dirige los hospitales de nuestro país para cumplir con los protocolos de manejo de tanto de la madre como del bebé al nacer. Muy bien. Excelente. Y entra aquí salud pública, me imagino, en la parte de logística y todo esto. Exactamente. Con relación a las metas de este 2019, siempre cada año queremos más, más eficiencia, más oportunidad. ¿Qué quizás diferente traemos este año o cuáles son las metas con relación al año pasado? Bueno, en las metas, primero la campaña va a finalizar el 9 de junio, iniciamos el 9 de mayo. Y lo que queremos es lograr vender, a través de la campaña Regala Vida, 25 mil etiquetas en forma de ropita de bebé, vamos a decir, de ese monito que usa el nuevo bebé. Esta, anteriormente, en años, en el año pasado logramos vender 21 mil, casi 22 mil etiquetas. Muy bien. Este año lo queremos lograr vender 25 mil, que sería un aporte hacia la iniciativa de un millón 250 mil pesos. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Nuestros clientes se pueden acercar a cualquiera de nuestras tiendas La Sirena a nivel nacional y comprar una etiqueta en caja con un valor de 50 pesos. Esta etiqueta la colocan en un mural de vida, que están localizadas en las áreas de atención al cliente, y coloca allí su etiqueta. El mural de vida tiene forma de un tendedero muy bonito, donde las personas pueden poner este, vamos a decir, mameluco, como le decimos, o monito, que es una ropa muy particular del bebé. Qué bueno. Y entonces ahí, con cada de esos 50 pesos, se van acumulando, 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 y entonces ese es el aporte que sale de las tiendas. De las tiendas. Adicional al aporte directo. Que hacen nuestros clientes y colaboradores. Vale, gracias a que tenemos que agradecer mucho el apoyo que nos han dado durante estos cuatro, ya casi cinco años de la campaña. ¿Cómo es permeado geográficamente el tema de los bebés? Ya que son 500 bebés, ustedes tienen tiendas en todo el país. ¿Cómo se ve permeada toda la República Dominicana con estos aportes? Bueno, lo que se hace con esto es, el aporte se entrega, como les había comentado, a UNICEF. Son 21 hospitales que ya están trabajando con esto. Según los datos estadísticos, podemos contribuir con esta causa, que 500 bebés puedan nacer bien. Es decir, es un aporte, son métricas que ya se tienen de cómo eso se puede llevar a estos hospitales y seguir contribuyendo a que se eleve la calidad de ellos y sean mejor manejables para los mismos hospitales. Y así este personal puede tener un mejor protocolo para el manejo de las madres y los bebés. Buenísimo. Oye, es un tema de interés nacional. Claro. La producción de la mortalidad materna y neuronatal en el país. Claro, claro que sí. Y eso es excelente hacerle esta exhortación a los clientes de Grupo Ramos y de todas sus tiendas. que cuando lleguen, pues pregunten por estos stickers de Regalavida y que hagan su aporte. Bueno, cada sticker cuesta 50. Usted ahí podrá, dependiendo de su presupuesto y de lo que haya dispuesto en esa compra para comprar, pues ahí comprar, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, 25, lo que usted entienda que pueda aportar. Y bueno, así seguir sumando ahí cada granito de arena para hacer este número tan importante en millones de pesos que al final va a venir a aportar a estas, que son los grupos más vulnerables que hay en la sociedad dominicana. Solo llegar a la tienda y preguntar por el tendedero. Solamente llegar a la tienda y en el área de caja preguntarle al cajero por la etiqueta de Regalavida. Buenísimo. Exactamente. Ahí está. Qué bueno. Después tenemos que hacer el corte, ¿no? Cuando termine, para ver cuál fue ya el total del aporte y ver también, vamos a decir, a cuáles lugares va a ir ese dinero y quiénes van a salir beneficiados ahí para tener un cierre con este tema. Tamara, una pregunta obligada en todo esto. Redes sociales para personas que tengan inquietudes sobre el tema, que quieran hacer aportes extraordinarios. Háblanos un poquito sobre puntos de contacto. Bueno, en los puntos de contacto, a través de nuestras redes sociales, Grupo Ramos RD, pueden conseguir todas las informaciones con relación a la campaña. Muy buenísimo. Ahí está bien fácil. Demasiado fácil. Así, eso es lo que hay que hacer, regalar vidas. Regalar vidas a través de Grupo Ramos y esta campaña de responsabilidad social corporativa. Gracias Tamara Navarro, líder en Grupo Ramos, por acompañarnos y de nuevo exhortar a todo el mundo a buscar estas etiquetas de regalapida. Gracias por la invitación. Bueno. Sigamos a dar las gracias al TIS, Juntos Sin Límites, por esta entrevista del día de hoy. Al retorno venimos con más contenido. Gracias.